Bueno, en la mañana de hoy, como bien se expuso, el Ministerio Público ha presentado gran parte de las pruebas testimoniales que se tienen dentro de esta investigación. Hasta el momento han sido admitidas 34 pruebas testimoniales, reitero. Queda pendiente lo que corresponde en horas de la tarde, la sustentación de la pertinencia de otro cúmulo de pruebas testimoniales y que, por supuesto, también corresponderá presentar las pruebas periciales, documentales, para que entonces el juez pueda, de acuerdo a ese debate que se da sobre la pertinencia o no de los elementos que se están presentando, determinar sobre la admisibilidad de las mismas. Bueno, algunas de pronto que el Ministerio Público, después de una valoración exhaustiva, ha determinado desistir y una si fue declarada o no aceptada, no admitida, se reconsideró, pero en el momento oportuno el juez determinó que no era necesario admitirlo. Bueno, todos esos son elementos que posteriormente igualmente van a ser interpuestos bajo las argumentaciones correspondientes de la Fiscalía y que, por supuesto, que también serán consideradas para su admisibilidad. Todos son elementos que contribuyen, lógicamente, al esclarecimiento posible de la investigación para complementar la teoría de casos del Ministerio Público.